No me veía, no me voy a olvidar, no me acuerdo de ella, no me voy a olvidar, no me acuerdo de ella. ¡Control personal de la banda! ¡Aislación! ¡Atención! 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 ¡Aten Muy buenos días querido jurado y público presidente Ante ustedes se presenta la gran banda marcial latina De la institución educativa Escuela Normal Superior de la Justicia Del municipio de Majahual, Departamento de Ciudad Pido permiso para ser su presentación Muchas gracias 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 ¡Venga, venga! ¡Aplausos! ¡Majahual! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!